¿Qué es la película Asalto en Progreso? Hay un lío con el tema de la película Asalto en Progreso, que se comenzó a exhibir, se va a exhibir, etc., en fin. Y tiene que ver con no solo los hechos que narra, sino con cómo ha reaccionado la familia del difunto Cristóbal Payano, que es la persona que en 1993, con una máscara en su rostro, se dispuso a asaltar una sucursal del Banco Progreso. Tengo acá a Francisco Franco, que es abogado de la familia, quien, de entrada les digo que nos va, basa en lo que hemos escuchado, a desmentir lo que ha planteado hasta ahora el director de la misma, Jocelyn Hernández, entre otras cosas que van a salir a relucir en esta entrevista. Adelante, Francisco. ¿Por dónde viene el impase de la familia con el director y la producción de la película Asalto en Progreso? Primero que nada, saludo tanto a la audiencia y a ti por darnos la oportunidad, más que a mí, a la familia Payano, de plantear lo que es su punto de vista con relación a la historia que se está narrando. La meta no es desmentir o no al señor Fernández, me parece que... Yo ser Hernández. Bueno, Hernández, que es quien hace la película, sino más bien en derecho, establecer lo que él está cometiendo contra esa familia y, en segundo lugar, decir la verdad con relación, primero, a lo que se está cometiendo contra ellos, pero también su posición respecto a la película. En primer lugar, a la familia no se le había dado la oportunidad en medios, este es el segundo medio que le da la oportunidad a la familia a plantear su punto de vista. Por razones que son ajenas a mi conocimiento y al de la familia, los medios de comunicación solamente han escuchado una campana y han permitido que el señor Hernández... Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que Jocelyn es un comunicador y tiene una muy buena red en los medios. Sí, sí, pero la familia ha intentado, porque hay un derecho a réplica, de decir su versión, no solo sobre los hechos y no se le ha permitido. ¿Se intuye que hay algún bloqueo? Esa es la posición que yo personalmente he identificado y lo debo decir. Él ha dado su mediatur justo, nosotros no criticamos que él lo haga, ha dicho una serie de cosas, pero a la familia que ha solicitado en esos mismos espacios, te repito, ellos no defienden la acción del señor en esas 12 horas que se cometió el asalto. Y es lo primero que debo plantear. Tampoco la familia se opone a que se haga la película respecto a esos hechos que sucedieron en esa sucursal de esas 12 horas. Ese no es el tema. Ellos sí tienen una posición que yo te voy a ir desarrollando mientras vayamos conversando respecto a ellos como familia y a la exposición y representación que de ellos como familia se hace en la película. Los hechos sucedieron. Los hechos son reales. Los hechos fueron graves. Los hechos son verídicos. Ese no es el tema. El tema es la representación que se hace de la vida íntima, personal, familiar de esa familia. Ok. La parte privada. La parte privada. Ok. Pero vamos a ver. ¿La familia no quiere que se exponga a eso? Vamos a empezar. A lo largo del tiempo ellos han venido de un modo u otro sufriendo en carne propia las consecuencias de ese hecho. Para ellos, incluso esa familia no vive en territorio dominicano. Ellos abandonaron la República Dominicana estigmatizados con toda esa situación. O sea, tuvieron, espérate, tuvieron que abandonar República Dominicana a raíz de ese asalto. Para intentar tener una vida más o menos apartada de las consecuencias del hecho, ellos abandonaron la República Dominicana e iniciaron una nueva vida fuera de aquí. Hijas, esposas. Hijas, esposas y demás descendientes y vinculados. En la República Dominicana quedan algunos hermanos que han desarrollado su vida con cierta normalidad, pero lo que son el núcleo central de esa familia no reside en la República Dominicana a partir de ese hecho. Estigmatizados probablemente por esa situación. Entonces, te repito, el hecho público que es el asalto no está en discusión. Ahora bien, tanto en distintas entrevistas, también en el propio trailer de la película e incluso ha hecho eventos públicos el señor Hernández, pues ha exhibido primero que el señor Payano tenía una dinámica familiar en la cual se manifestaban infidelidades, que era un jugador, que era un hombre violento en el entorno familiar y también se representan a las hijas. Se afirma que una de las hijas lo reconoce en el momento del asalto, es decir, que mientras estaba viendo televisión ella reconoce al papá, que una de las máscaras era de una de las hijas. Todas esas son narraciones que de modo alguno se corresponden con la verdad. ¿Se corresponden o no se corresponden? De modo alguno, es decir, no se corresponden con la verdad, de ninguna manera. Para que quede bien claro, y gracias porque quizás el término no sea de fácil comprensión. Ahora bien, hay una diferencia cuando se hace un trabajo cinematográfico entre basado en la historia real e inspirado en vida real. ¿Verdad? Esa es una línea corta que el derecho ha determinado y que este señor ha inobservado. ¿Por qué? Porque él toma el hecho, intenta, y él lo dice en su propia película, basada en una historia de vida real, y a partir de allí él tiene que respetar, según lo que ha establecido la materia, una serie de parámetros. Y uno de esos parámetros es ceñirse a la realidad. Pero vámonos más lejos. El artículo 44 de la Constitución es muy claro y voy a quizás leer algunas decisiones de nuestro propio Tribunal Constitucional en el sentido de que solamente tú puedes ingresar a la esfera de la vida privada de una persona, narrar la vida privada de una persona, especular en torno a la vida privada de una persona en función de la propia autorización que tú como persona has dado. Él, también, no ciñéndose a la verdad, es decir, falseando información, dijo que tuvo contacto con la familia. Si tú quieres, yo te muestro, dijo que conversó incluso con la viuda. Yo podría mostrarte un acto de algo así que se le notificó al señor Hernández, en el cual, más que un contacto, la familia dice lo siguiente, no han otorgado, y esto es, una cosa es lo que yo dije, otra cosa es lo que documentalmente yo te pueda comprobar, no sé si tú querrás que lo muestre en la cámara. Pero permíteme y cítalo. Sí, artículo, perdón, acto número 1964 del 2022, acto de algo así, si te lo permito, la familia no ha otorgado de ninguna manera consentimiento para que se narre ningún aspecto de la vida familiar o íntima y si bien autorizan o no tienen que autorizar que se narre el hecho que sucedió, es un hecho público y notorio. Lo único que ellos se reservan es que la dinámica familiar y la representación de la familia no sea abordada. Miren, esa familia lo que son la esposa que está viva y que no debería de ser tratada sin su autorización es representada. Las hijas son representadas y más aún se hacen narraciones que no son ciertas. Ok, ya voy comprendiendo. Cuando cuando Jocelyn Hernández dice que tuvo que habló con la familia, él lo que obtuvo fue básicamente digamos el consentimiento de la familia para narrar el hecho como tal. Pero de ninguna manera, pero lo dice ahí, de ninguna manera la familia autorizó a él a través de su película a tocar la vida privada de ellas, entiéndase, esposa e hijos. O sea, es como que tú puedes hablar de ese hecho. Ok, eso pasó ahora. A mí no me interesa salir como esposa representada en esa película. A mis hijas tampoco le interesa salir en esa película representada y es ahí entonces donde se da el choque. El conflicto. Entonces yo te decía, pero puedo ver ahí también una advertencia, es una advertencia que se le hace. Pero puedo ver ahí también una malsana intención de él y hay que decirlo. O sea, lamentablemente, porque tú no puedes venir a pretender ahora y lo digo por esto que tengo aquí, que es un documento en donde está explícito esto, se le da el consentimiento, pero no el tema de los demás. Habla de Payano, de Cristóbal Payano, del hecho como tal, pero venir a decir que la familia te dio el aval para que tú plasmes todo eso es mentirle a la opinión pública y tú no puedes venir a sentirte más inteligente que el resto del país o en charlatán, diría yo, Jocelyn Hernández, fascineroso, a decir que la familia, bueno, adelante, los adjetivos en cierto modo son válidos, no los utilice yo, pero lamentablemente. No, no, los utilizo yo porque con lo que tú me acabas de decir acabo de detectar a... No, no, yo le agrego, quiero agregarle, te decía lo de los adjetivos porque ahora te voy a agregar algo, él dice que se le quiere coartar la libertad de expresión, mira que lo primero que yo te planteo en nombre de la familia y lo plantearon ellos en el 2022 es que no tienen problema con que se haga la película, su problema no es la libertad de expresión de ese señor ni la creatividad de ese señor, no, 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 su problema es su vida íntima y familiar, el problema de ellos es que, y en breve te voy a leer algunas decisiones del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional en su momento se va a tener que pronunciar sobre esto porque hacia allá vamos, primero, ¿y va a llegar tan lejos este lío? es que ellos tienen su derecho y te repito, la película no es el problema, pueden hacer 500 películas de lo que sucedió en ese banco y esa familia no tendrá ningún problema, el problema de ellos es que como familia se les represente, se falsee lo que era su vida familiar, se daña el buen nombre del señor presentándolo como si fuera un jugador que no lo era, un ludópata, un adicto al juego, que se le presente incluso como un consumidor de drogas que se hace en el trailer y se hace en la película, que se presente como un hombre violento contra sus hijas y contra y contra su propia esposa, pero para que la gente entienda, me voy más lejos y espero que no, que tú me lo autorices, ¿verdad? Adelante. Te pido el consentimiento, tú eres una figura pública, Neuro, aquí estamos grabando y te agradezco nuevamente la oportunidad grabando este programa, imagínate que yo salga de aquí y diga yo voy a escribir una novela, yo no soy cineasta pero más o menos escribo, yo voy a escribir una novela inspirada en Aneudi Santos y salgo de aquí y tomo la figura de Aneudi, Aneudi, el comunicador que ha hecho un trabajo en la sociedad dominicana, ha hecho muchos aportes, hasta ahí, perfecto, y entro en la vida familiar pero cuando se retira a su casa es un hombre violento y tiene esto, aquello y no quiero no quiero especular, te repito, soy tan respetuoso que hasta tomando el ejemplo tuyo me limito a no agregar nada, ¿verdad? Pero eso soy yo que tengo ética y moral, yo sé que jurídicamente no debo hacerlo y si lo hago estoy cometiendo lo que cometió ese señor, yo no puedo especular de tu vida privada, yo no puedo, ni siquiera que yo la conozca, si tú no me la autorizas tu vida privada yo no la puedo tocar, ese es el derecho a la intimidad, no sé si me explico de manera No, claro, ahora la pregunta del millón es ¿de dónde José Hernández saca toda esa información de Cristóbal Payano? O sea, que era ludópata, que era disómano, que tenía problemas con enteógenos, o sea, ¿de dónde él saca eso? Yo creo que ahora mismo su problema ni siquiera es de dónde lo sacó, su problema va a ser que en las leyes dominicanas hay dos figuras, una la difamación y otra la injuria, ¿verdad? Que en su momento la familia no tiene pretensiones económicas, perdón, no ha interpuesto ninguna acción pretendiendo resarcimiento económico, cosa que también él dijo e insinuó, que es otra falsedad, si tú quieres usar alguno de los adjetivos que usaste ahorita, aplican de manera clara. Él sugirió que la familia tenía pretensiones económicas, no la tiene, esa familia ha hecho un esfuerzo o ha promovido la acción que se están llevando a cabo sin pretender luego recibir ningún beneficio económico de lo que están haciendo. Me explico, ellos no han demandado civilmente ni para indemnización a ese señor, pero en República Dominicana hay dos figuras en las cuales él ya incurrió, una es la difamación y otra la injuria. La difamación es cuando tú le señalas a una persona un hecho específico, concreto, que de un modo u otro se representa en un daño contra tu nombre, tu honor y tu honra. Es decir, la difamación es el hecho concreto. Ya le incurrió en eso cuando señaló que el hombre era el señor pañano, ludópata, consumidor de sustancias, alcohólico, violento y demás. Violento fue en el hecho que cometió. Eso la familia no lo niega ni tampoco vengo yo a decir lo contrario. Ahora, fuera de ahí, él tendrá que demostrar a un tribunal todo eso que él dice. ¿Verdad? Si la familia así lo entiende. Injuria es cuando tú de forma general sin un hecho concreto de la misma manera afectas la honra y el honor y el buen nombre y la buena imagen de una persona. Él ya incurrió en ambas figuras. La familia en su momento tendrá que decidir si promoverá eso pero hasta el momento ellos solamente se han limitado al respeto a su privacidad y a su vida íntima familiar que él expone en esa película. Entonces, ya el problema no es de dónde él lo sacó. El problema va a tener que demostrar para entonces demostrar lo que es difamación y injuria. Él tendrá que demostrar con pruebas que lo que él dice es cierto. Ese acercamiento que él hizo con la familia lo hizo por escrito lo hizo en persona él fue a reunirse con ellos de Estados Unidos ¿cómo se dio? No, no, es que no tuvo ningún acercamiento el único contacto que ha habido entre la familia y el señor Fernández Joshua Fernández es la intimación y puesta en mora a cese de actividad de promoción y publicidad y advertencia formal que es este acto algo así ellos nunca han tenido un contacto nunca han hablado cosa que él dijo y cosa que es falsa esas personas no en ningún momento él ha recibido ni autorización ni ni información ni datos nada pero hay algo porque ahora que recuerdo la película está basada en el libro de Uchilora habría que ver si en el libro y estoy especulando porque no he leído el libro bueno Uchilizo me parece que fue un libro que después se transformó en guión en todo caso habría que ver si en ese libro o guión original existe referencia a la parte privada que ustedes están digamos demandando que se quite si yo respecto a eso situación que también sobre la cual él enfrenta un proceso judicial que yo desconozco él ha negado que él se basó en ese libro es decir él dice que él conoce el libro y que el hecho público él como todo dominicano tiene derecho a apropiarse de él y que él hizo su propio guión etcétera etcétera es decir que hasta donde tengo entendido el libro de Uchilora y su película no están directamente vinculados no conozco la información concreta porque ya ese proceso me es ajeno lo que sí te puedo decir es que lo que está afectando a la familia es las representaciones que se hacen en la película de esa familia y las afirmaciones que él ha hecho en entrevistas y demás incluso él llegó a presentar como parte de su promoción a niños menores de edad en lo cual él mismo lo presenta como mira aquí están las que yo represento como las hijas estas son las que van a ser las hijas en la película y demás es decir que él toma la figura de las hijas del señor y las encarna en alguien sin hablar te repito es como que yo coja las yo no lo quieras hijo tuyo lo representa en una película lo ponga a ser un papel de inventivas es decir de hechos incluso negativos respecto a ello o de cualquiera que no esté viendo en la televisión o los hijos del presidente de la república que yo lo encarne en una película y lo ponga a ser una serie de actividades que no son ciertas entonces esos son los hechos que él cometió y que la familia no está de acuerdo y que tiene su derecho a ser respetado yo me veo inclinado a creer eso que planteas ahí por el simple hecho de la parafernalia que hicieron ellos para promover la película montando un falso asalto a una unidad móvil de Nuevo Diario y una persona que sea capaz de eso perfectamente es capaz de decir yo me reuní con la familia hablé con ellos y mentir deliberadamente o sea digo yo en una conjetura mía en un la verdad no es que le haya mentido yo digo un ejercicio lógico si este señor por conservar un mínimo de respeto al y no decirle carajo si este señor fue capaz de montar un asalto fingido y de exponer a unos colegas a sabrá Dios a uno que le dé un infarto del corazón un paréntesis y no solamente exaltar y sobresaltar al país entero ese día aquí se vivió un día de incertidumbre nacional o sea eso fue una cosa que alarmó al país entero un tipejo que tenga la sangre de hacer eso yo no lo voy a creer que cuando me diga a mí no que yo me reuní con la familia y que todo bien y que ahora ellos me saltaron con un día atrás para adelante porque si usted es capaz de eso es capaz de cualquier cosa así de simple mira con tantos elementos jurídicos se me escapaba eso cosa que debió tener consecuencias legales porque el hecho de tú a un país entero llevarlo al punto al que se llevó yo creo que debe llamar a reflexión a las autoridades y creo que no se debe permitir ya tenemos un precedente de que una persona puede hacer ese tipo de espectáculo la ley de terrorismo dominicana tipifica ese hecho de exaltar a la población y lo sanciona y nada a él se le dejó pasar yo creo que la república dominicana debe reflexionar primero en cuanto hace hecho ahora llevando ese hecho a lo que se trata de la familia payano incluso ese hecho la acera y hace daño al propio nombre del señor porque nueva vez él toma la imagen de una persona ¿verdad? y la convierte en una persona la pone a cometer un hecho aunque sea representada que no cometió como es ir a una cabina de un estudio móvil y allí ponerla a cometer un asalto que no hizo entonces también eso la acera de un modo u otro hay un argumento que él pudiera tener sólido por lo menos a nivel retórico que es decir de cuál buen nombre me están hablando porque esa persona entonces irse por ahí pudiera que tú que tú responderías a eso no, no, no es que ahí te repito el buen nombre de una persona no se determina por un solo hecho es decir si bien es cierto que se cometió el hecho que es innegable ese hecho que se comprueba allí fuera de esa línea que empieza me parece que cerca del mediodía del primero de marzo de 1993 todo lo que venga antes de esa línea y me voy más lejos si el señor hubiera sobrevivido lamentablemente no fue así ese marco de tiempo no determina las acciones que van fuera de allí en el sentido de buen nombre me explico ese hecho si bien y tú puedes narrar decir lo que quieras siempre ha pegado la verdad porque si no entonces incurres en falsedad y incurrirías en otro tipo de figura jurídica siempre que tú narras la verdad puedes afectar el nombre de esa persona sin embargo en esa línea que termina o empieza más bien en ese lapso de tiempo todo lo que sale de allí y tú incurras en inventivas o narres cosas que no son falsas afecta ese buen nombre no sé si me permito explicarme de forma clara te lo puedo explicar con jurisprudencia del tribunal constitucional que lo dice más aún de una forma más llana por ejemplo vamos a ver vamos a ver honor y buen nombre sentencia república dominicana también podemos buscar alguna jurisprudencia internacional sentencia TC 021422 se afecta el buen nombre cuando sin justificación ni causa cierta y real es decir sin fundamento se propaga entre el público bien en forma directa y personal ya a través de los medios de comunicación informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto que se tiene del individuo ya solo el hecho de informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto del individuo cae automáticamente en la afectación al buen nombre te repito él tendrá que demostrar que lo que le expone en esa película que el señor era un jugador que era un ludoprota que era violento que la cija esto aquello ya automáticamente pues incurre en eso también derecho al buen nombre al honor y propia imagen es decir lo que estamos hablando la propia sentencia se afecta también cuando se basa en hechos no probados y divulgados en la esfera pública justamente lo que sucede en ese caso y finalmente para ya cerrar con jurisprudencia del tribunal constitucional el derecho a la intimidad se configura como la prerrogativa que tienen las personas a tener un espacio propio personal una esfera privada de su vida inaccesible al público salvo expreso consentimiento del interesado bueno pero ahí queda claro que el tema aquí es todo lo que ustedes entienden que se dijo que no se corresponde con la realidad ahora bien cuál sería la solución cuál sería el bajadero la solución sería quitar todo ese pietaje de la película yo voy a tomar lo que dije de inicio la película la película no es el problema de la familia el hecho de las 12 horas no es el problema de la familia si en esa película se limpia lo que es la vida personal del la vida íntima familiar es decir cuando digo se limpia no es que se que se saque nada que tenga que ver con lo que sucedió con ese hecho lamentable que sucedió en la sucursal no digo sacar lo que es las representaciones de la familia ellos a lo único que aspiran es a eso le desean incluso el mayor de los éxitos a la película ellos no tienen problemas ni con el productor ni con la productora ni con el cineasta con nada que tenga que ver con la película mientras a ellos se les excluya de esa película de esa representación me voy más lejos esas familias esas ya descendencias tienen hijos pequeños es decir ellos ya ese señor se tuviera vivo tuviera nietos y ellos quieren preservar que esa vida de lo que ellos vivieron con esa con esa señora en su núcleo familiar porque no se ve afectado eso es lo único que yo pretendo recuerdo que cuando estalló el tema lo que trascendió durante ese día o quizás un poco después días tras la caída del de Cristóbal Payano era que él tenía deudas y que estaba ya que no era un tema de que debía dinero en un casino nada que ver sino que tenía deudas bancarias un proceso financiero que simplemente no supo manejar psicoemocionalmente la verdad de los hechos según lo que me ha expresado la familia que llevaron a esa señora a ese punto es hasta cierto en gran medida incierto él era muy amigo del doctor César Mella del conocido psiquiatra y el doctor César Mella ya en en un entorno de de familiaridad con con ellos él mismo le ha expresado que no comprende que llevó ese al al señor Cristóbal Payano el doctor a la comisión de ese hecho la propia familia no tiene una explicación concreta y tampoco hay que profundizar en el tema con ellos porque no es de mi interés pero quizás en algún momento sería bueno que tú le des la oportunidad a ellos te repito primero en un momento no tenían interés en salir a la palestra pública a raíz de la consecuencia de los hechos luego lo intentaron y se le bloqueó como te expresé al principio se le censuró su derecho se le ha censurado y más adelante lo han intentado tuvieron un primer espacio y ellas están en mi posición de cuando tú lo entiendas tener algún tipo de participación en la cual preguntas que sean de interés como esa puedan ser respondidas con más con más claridad lo que sí ellas me expresaron es que el doctor César Mella te repito que es conocidísimo una eminencia una eminencia exactamente una autoridad en materia psiquiátrica dominicana no tiene no tiene él mismo no se explica conociéndolo íntimamente cómo sucedió o qué lo llevó más bien a esa situación bueno ahí está expuesto yo diría que no otra parte de la verdad posiblemente la verdad en torno a este chanchullo de asalto en progreso que como van las cosas tendrán que sumar ahora a la demanda que ya tienen por el tema de la máscara esta porque aunque tú plantees que que no hay un interés económico pero de alguna manera si si se van a juicio y se entiende que hay un daño moral psicológico en el ámbito de la justicia civil eso se paga en plata así es más el hecho de las inventivas es decir incurrir en difamación injuria y yo concluyo primero agradeciéndote y señalándote nueva vez primero que ellos no han tenido como tú dijiste pretensiones económicas que no tienen problema con el hecho que sucedió y que cualquier ciudadano haga uso de esos momentos pero que les respete lo que es su vida íntima y su estabilidad como tú dices psicológica y moral bueno una familia también que sale de República Dominicana huyendo a eso así es todo un drama gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación Francisco Franco abogado representante de la familia directa de Cristóbal Payano el 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 hombre que el primero de mayo de de mil novecientos noventa y tres tomó la desacertada acertada y letal decisión de intentar con éxito un asalto al banco a una sucursal de Banco Progreso que se saldó con al menos recuerdo no sé si una una creo que dos fallecidos creo que un agente policial creo y una una rehén y una rehén bueno gracias a ustedes y nos vemos en el próximo seguimos en pie atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ha la 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 la